La peli comienza mostrándonos una celda con un hombre adentro. Este se acerca a la ventanilla lentamente y saca la cabeza para ver. Así comienza Papi Long. Unos milenios antes de eso, se lo ve saliendo de robar una casa. Es París 1931. Henry está listo para irse de fiesta. Llega hasta donde Gene, su jefe, que quiere presentarle a alguien. Es un maldito soplón recibiendo su merecido por traicionarlo. Después le enseña los diamantes que consiguió robar hace un rato. Le dan algo de plata por eso y Papi, como suelen decir, le sale de ahí. Le entrega algo de la mercancía como regalo a su novia querida, Neneth. Pero justo un hombre de Gene logra ver a la chica con el collar. El bro no se dio cuenta de eso y sigue divirtiéndose con ella. Le promete el oro y el moro para irse a vivir juntos. Ella no le cree. En eso, unos oficiales ingresan a su departamento para arrestarlo. Lo acusan de haber asesinado a Roland, el soplón que le mostró Gene en su oficina. Pero como no le entregó todas las joyas, lo cagó. Ya en una jaula de detención temporal, Papi conoce a Julot. Este le aconsejó conseguir dinero o jamás escapará de la cárcel. Al rato se lo llevan a supervisión y ve al millonario Luis Dega, un debilucho que hizo bonos de defensa falsos y terminó igual. Estos malandros ahora pertenecen a la Guayana francesa. Y cuando terminen, se quedarán como obreros o colonos al mismo tiempo de duración de su pena. Una verdadera cagada es el sistema judicial. Francia los ha rechazado como ciudadanos. No deberán volver. Como sea, los hombres ya están uniformados y listos para viajar. Ingresan en el transporte marítimo que los llevarán hasta la colonia. Henry va en busca de Dega para salvarlo de los molestosos y abusadores. Promete cuidarle el trasero a cambio de un dinero para escapar. Mr. Robot no acepta su oferta y prefiere dormir cerca de los guardias. Llegó la hora del sueño. El flacucho no se siente muy seguro. Aún así, logra quedarse dormido y ve a su compa siendo asesinado. Creo que le sacó unos billetes que tenía escondidos en las tripas. Un guardia recoge su comisión y da el aviso de alerta de desmadre. Llegaron otros para llevarse el cuerpo. Aquí no ha pasado nada. Ahora sí, cagado en los pantalones, Dega empieza a juntarse con Papi. Vuelve el perro arrepentido. Le dice que quiere unirse a él y lo ayudará en su plan de escape. No quiere huir, ya que su esposa lo sacará de ahí para Navidad. Otra vez de noche, Freddie Mercury ve el ambiente un poco tenso. Sin pensarlo dos veces, Papi ataca al megagordo asesino de flacos. Dega toma el cuchillo para que no se defienda y sigue madreándolo. El chico de la mariposa en el pecho no pudo matarlo a tiempo. Sin embargo, los guardias encienden el vapor y el gordo se quema. Los hacen desfilar casi desnudos para averiguar si tienen armas. Se llevan a Papi a otro lado por haber estado en el conflicto. Al otro día, los prisioneros llegan al campamento de transportación. Un lugar fuertemente vigilado y repleto de esclavos prisioneros. Están bien formados. Un viejo en traje blanco comienza a hablar. Les dice que si intentan huir y fracasan la primera vez, irán a una celda en solitario por dos años. Al segundo, serán cinco años más cadena perpetua en la isla del diablo. Y si asesinan, los mandarán al infierno. Después, los panas conversan con otro gordo para saber quién asigna los trabajos. Este les pide mil dólares antes que nada. Ellos no saben si dárselo y mejor se acercan al baño. Un hueco feo. Parece que sí, y empieza a sacar los verdes de su trasero apestoso. Más tarde, y estafados, les tocó empujar rocas en una carreta. Dega le avisa a Papi que le dio de rea y en el tobogán perdió el dinero. Encuentra el supositorio ese, pero el flaco ya no puede seguir. Allí conocen a Célier, un ex marinero que lleva algún tiempo en el sitio. Este descubre que Henry era ladrón por su tatuaje de mariposa. Y le comenta que sabe de un bote, aunque necesita pagar al dueño. Papi se pelea con un abusador de Dega y el guardia dispara. Los pone a trabajar de nuevo. Ahora llevan a unas chicas pagadas. Hablan con su dueño que tiene un barco y le dice cinco mil por el flete. Su precio es demasiado. Unos maleantes entran a las duchas. Henry se da cuenta. Se saca la remadre con todos para defender a Dega. No les tiene miedo y los enfrenta uno por uno con muchos huevos. Se quita el lodo rápidamente para evitar sospechas y sale de ahí. De noche, Dega sabe que morirá pronto y ya desea escapar. A la mañana siguiente, el jefe los hace poner en fila para que vean algo. Les comenta que un prisionero quiso huir y mató a un guardia. Henry se da cuenta que es Yulot. No se lo cree que lo vayan a ejecutar. El viejo le dice a Papi que elija a otro preso para llevar al cadáver. Se va con Dega por la puerta de salida cargando al pobre Doolot. Caminan un poco más lejos. El cuatro ojos nunca había visto a un muerto. El guardia le exige que se ponga de pie o lo azotará. Papi detiene al castigador con un solo piedrazo en la cabeza. Es probable que lo ejecuten por asesinato, así que sale corriendo. Le dan cacería por todo el terreno y se avienta a nadar en un río. Las balas no lograron alcanzarlo. Mientras tanto, Dega está impactado. ¡Pero qué tonto eres! La noche cae. Papi divisa al dueño del barco para que lo ayude. Le dice que no tiene ni un centavo, pero al llegar a París le dará todo. El desgraciado no le cree ni una palabra y lo termina traicionando. Lo llevan de vuelta y el jefe le dice que por suerte el guardia no murió, por lo que lo llevarán a la isla de St. Joseph para encerrarlo dos años. Este le cuenta que no cree en la rehabilitación y prefiere destruirlos. Sin más que hablar, lo dejan en aislamiento. No puede hacer ruido. Si no, hay tabla. Un hombre lo provoca. Henry no piensa decir nada. Como no cae en sus sucios juegos, lo golpea en repetidas veces. Papi está hecho de otro material y está dispuesto a resistir todo. Le dejan algo de comer en un cubo. Es la mitad de un coco. Y también una nota que dice que le darán uno todos los días. No sabe quién carajos lo está ayudando y se lo come con felicidad. En los siguientes días, empieza a ejercitarse para seguir fuerte. Está muy jodido ganar masa muscular comiendo miserablemente. En eso, otro guardia revisa el cubo y se enoja al encontrar el coco. Mató al infeliz que estaba ayudando a Papi por ser un traidor. Al rato llega el jefe y le dice que ya sabe por qué no colapsaba. Quiere saber quién le enviaba los cocos. Henry sigue igual de mudo. No dijo nada, por lo que el jefe ordena que le den media ración. Algún tiempo pasó y al prisionero ya se lo ve muy desnutrido. Es la escena del inicio. Él saca la cabeza y ve lo que está pasando. Una persona comienza a cortarle los pelos para que se vea bien. Se quedó dormido. El jefe llega con una sopa con carne dentro. Este insiste en que le dé el nombre del traidor. Henry no dice nada. Así que planean ponerlo en oscuridad por el resto de su estadía. Al otro día, Henry más acabado que futbolista cuarentón sigue vivo. Ya pasaron los dos años de sentencia y se lo llevan de regreso. Por otro lado, se ve a Dega trabajando con los señores a cargo. Él sabe que ya sacaron a Papi y se pone a buscarlo en las camas. Lo encuentra. Este sigue sin decir nada de lo chiflado que quedó. Le pide perdón y le cuenta que su esposa no pudo apelar su caso. Así que terminó casándose con su abogado. Papi dice que se joda. Estoy de acuerdo con el desconocido. Dega le revela que él fue quien envió los cocos y no sabe cómo lo logró. Le dice que esa noche los jefes verán una peli. Estarán ocupados. A Henry le gusta la idea de aprovechar el momento, pero les falta un bote. Este finge demencia para que Dega se vaya a hacer lo suyo. Ya de noche, el bro está listo para dar inicio al plan de escape. Ve al gordo que cuida el lugar intentando abusar de un prisionero. Habla con la mujer del tipo para que se una al equipo de huida. Le pide que distraiga a su macho y a cambio se irá con ellos. Continúan confabulando en secreto hasta que llega el marinero. Conversan los cuatro que intentarán escapar y dejan todo planeado. Dega no confía en Celier. Henry lo convence para que le dé el dinero. Lo hace y el otro le da unos sedantes para dormir a los guardias. Ya en el fiestón, los jefes se ponen a ver la peli de King Kong. Mientras que los otros tres están listos para distraer al cochino. En eso, Dega sigue sirviéndoles unos tragos a las autoridades. Papi le advierte a Celier que nadie debe morir o si no hay guillotina. Ataca al gordo. Lo deja inconsciente y controla a Maturet. Bajan al otro piso y madrean a los guardias que están borrachos. De pronto empieza a llover y el alcalde pide ingresar al edificio. Las alarmas suenan. Henry no quiere irse hasta que llegue Dega. Lo hace y les cuenta que robó las llaves necesarias para salir. Están los cuatro juntos y preparados para escapar con cautela. Saltan uno por uno a la pared del lugar y la electricidad regresa. El escuálido se fracturó al saltar y lo llevan cargado entre dos. De la nada los traicioneros del bote los acorralan en el bosque. Henry habla con el dueño. Este quiere que le paguen primero. Dega le da todo lo que le queda a Papi y le entrega el dinero. Lo lograron. Los desgraciados consiguieron irse de la chirona. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. En poco tiempo el agua se comienza a meter en el bote de porquería. Selier dice que hay que eliminar peso pues no los aguantará. Propuso deshacerse del segatón que igual pronto se morirá. Pero Papi que es muy correcto no está de acuerdo con su idea. Ven una tormenta acercarse a ellos. Selier ya no soporta a Dega. Dice que no morirá por él y en la pelea avienta a Maturet. Ahorca a Papi y Dega lo acuchilla varias veces hasta asesinarlo. Lo mandó al más allá. Ni él se cree que era capaz de hacer eso. Más tarde los tres fugitivos tuvieron que lidiar con la tormenta. Al otro día Henry se despierta en un lugar caribeño de ensueño. No sabe en dónde chingados está así que sale a inspeccionar. Una monjita carmelita de Popayán le dice que está en Colombia. Le pide que se vaya a bañar y a lo que regrese, rece con ellos. No lo sé Rick, pero no me parece una señora que inspira confianza. Papi se quitó la mugre y se sienta a conversar con su buen amigo. Este le propone seguir su camino pues ya saben de dónde vienen. No pretende esperar al Macilento y se larga a hacer su vida. Mientras se iba, ve a los guardias del demonio buscándolos. El bro sale corriendo para avisarle a Dega que ya los encontraron. La monja los traicionó y estos men se los llevan de nuevo a prisión. Le tocó enfrentar una pena de cinco años en solitario y sobrevivió. El jefe no entiende que lo mantiene con vida sin perder la cordura. Y se lo llevan a la isla del diablo, un lugar increíble. Que tiene una como ciudadela prisión de la que no saldrá jamás. Algunos prisioneros rematados del coco se acercan a verlo. Dega también se encuentra ahí y se saluda con su viejo amigo. Dijo cosas muy raras. El débil de cuerpo resultó ser débil de mente. Le cuenta que el alcalde lo envió directo a la isla por desobediencia. Como sea, Papi sigue firme en su deseo de recuperar su libertad. ¡Aún no te rindas! Y le comenta a Dega que solo tienen que construir una balsa. La marea los llevará directo al continente sin hacer nada más que esperar. Se lo demostró con un coco. Este se regresó solito a la orilla. Su amigo decide ayudarlo por todo lo que este hizo por él. Hicieron la balsa y llegan hasta el precipicio de la isla para saltar. Papi está oliendo su libertad. No hay nadie quien los detenga. Sin embargo, Dega dice que quiere quedarse. Ya no desea nada. Se siente identificado con su situación y Henry se despide de él. Arroja la balsa al océano. Se prepara para el chapuzón y lo hace. Dega confirma para confirmar si se murió en el salto, pero no. Papi es un desgraciado muy fuerte y celebran juntos el suceso. Algunos cocos después, es 1969. Se ve a Henry más viejo. Un señor le comenta que sigue siendo fugitivo. Y este dice que no se quedará en Francia por mucho. Ahora su hogar es Venezuela. Su esposa lo convenció de que escribiera todo lo que le pasó. Finalmente se cuenta que un año después se le permitió regresar a su país. Y la colonia del infierno no sobrevivió a su memoria. O sea, fin. Así termina Papi Long. Listo amigos, esta fue la peli que les traje esta vez. Espero que les haya gustado. Y si no fue así, no olvides pasarte por mi canal y ver mis otros videos. Dejar un like, un comentario y suscribirte activando la campanita. Porque si no... ¡Hay tabla! Eso es todo, es todo, eso es todo, amigas. Eso es todo, amigas.